No marco nada conmigo, me lo quito de la mitad de la temporada Tuvo nada en la última jornada, pues sí, eh El pirata marca a los piratas, joder, tío Pues sí, 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 sí que ha marcado Sí que ha marcado, sí que me ha jodido Me ha jodido, pero bien Juegan a las 12, recreativo a las 7, vale Vamos a tener resultados ahora Vamos a tener resultados ahora La Oficina se ha ganado Lo que era de esperar, la Oficina se ha ganado a las palmas Atlético Y queda el partido de recreativo contra el Sanluqueño Lo más normal es que gane el recreativo Empata el recreativo Lo que nos deja en segunda posición Y lo que nos deja con la posibilidad de, bueno Que iba a pasar seguro, eso sí, en la última jornada Ya que con un empate estaremos en la fase de ascenso Tío, pero es que la segunda vuelta Es que esos 4 puntos, tío Es que esos 4 puntos Os voy a enseñar a A los que habéis entrado al directo con la raid Como hemos empatado contra No, este partido no es Ha sido este partido de aquí Contra las palmas Atlético, estábamos ganando el partido Me ha marcado en el minuto 93 Contra Linense estábamos ganando el partido Y me ha marcado en el 94 Hemos perdido 4 puntos En el tiempo de descuento Hemos perdido 4 puntos en el tiempo de descuento Con esos 4 puntos Yo ahora mismo estaría ya clasificado Para la fase de ascenso Pero, como han llegado los ojoles de mierda Pues Me la voy a jugar en la última jornada Contra las Geciras Con la obligación de ganar O al menos empatar Con la obligación de no perder Clicar el estado de forma Voy a criticar el estado de forma A ver si Bueno No se ha enfadado Así que entiendo que el jugador Sabe que está jugando mal Nos queda Nos queda ese partido Este contraje de juvenil Va a servir para que vayan cogiendo forma Quintero creo que está ya recuperado Y podrá Jugar en la última jornada De hecho marca otros 2 goles Quintero ha marcado mucho con el filial Bien amistosos Pero en partido oficial no ha metido ni una No ha jugado tampoco demasiado Pero No ha tenido ocasiones, tío Cuando ha jugado No ha sido mucho Pero Tampoco en pretemporada ha jugado mucho Y marcaba Miras, tío Me la voy a jugar contra las Geciras Va a ser un derbi también esto Esto es un derbi también Realísimo Va a jugar Alex Pérez Se espera un lleno para el partido de la Geciras Pues normal que se espera un lleno Pero estamos jugando Clasificarnos para la fase de ascenso Felicita a la experimentada plantilla de Piratas Estrechos Y la verdad es que tenemos una plantilla Experimentada Muchos jugadores Muchos exjugadores de las Palmas Relación con su lado y ya está Es un jugador con una gran técnica ¿Te sirve de ayuda? Hombre, pues claro Muchos rumores sobre el futuro de Raúl López ¿Quién es Raúl López? Ah, el manager de Cádiz B No, yo siempre Cuando me preguntan por los managers Siempre digo que hay que tener paciencia Porque algún día puede ser yo el que esté En riesgo de ser destituido Cinco mensajes Vamos a verlos rápidamente Me apetece irme ya al partido ese Eso de ahí no sé qué es Fase de ascenso Es esto ¿Esto es ya el primer partido de la siguiente fase? Podría ser De otras estrechas Y el ejercicio de las centra en la máxima tracción Pues sí, la verdad que sí ¿Es el creativo contra quien juega? El creativo juega contra el marino El creativo va a ganar seguro Pues nada Pues es que Si queremos ser segundos Tenemos que ganar Y si queremos clasificarnos Como mínimo tenemos que empatar Eso es lo que Lo que os puedo comentar De cara a este partido Jordán Hernández Se lo pierde por sanción Va a jugar al Xperes Que Apenas ha jugado la verdad No he rotado mucho En esa posición Quintero vuelve a la convocatoria Después de la lesión Miguel Vega está regular Pero lo voy a dejar ahí Y Un poco más Más Toca ir a por el partido Toca ir al partido Vamos a ir con Con cautela Con calma A ver cómo Va evolucionando Y a partir de ahí Pues decidimos Si ser más ofensivos O O si intentar incluso Quedarnos más Por favor tío Porque en todos los partidos Tengo ocasión en contra Minuto 2 Minuto 3 Que no lo entiendo Todos los partidos Pasan lo mismo tío Prefiero a los jugadores Salen En Presión Un gol de la agencia No deja fuera De la fase de ascensora Un gol de la agencia No deja fuera Pues ya estaría Pues ya estaría Pues ya estaría Vamos a ver con el repetido ¿Quién falla tío? Falla David García Falla David García ¿Dónde se va tío? ¿Dónde se va a presionar La jugador ¿Dónde se va a David García? Me encantaría saber Dónde iba David García Porque eso salía David García De posición Ha hecho que deje Todo el hueco atrás Y que la agencia No ha podido se marcar Esa queda banda Vamos a ver Esa queda banda Por favor Recupramos Recupra David González Va a llegar Fefa ese balón Tío Que se nos vaya a ir La fase de ascenso En la última jornada Después de acabar La primera vuelta Primeros Me jodería muchísimo Me jodería muchísimo Tío Dale espacio Dale espacio Se está entrando solo Vamos Vamos joder Que golazo tío Vamos Vamos tío Vamos Empate o uno Bien Vamos a dejar Una mentalidad positiva Buen gol de Fefo Buen gol de Fefo Recuperamos Recuperamos Está solo es Rúbal Ojo Ojo El balón es bueno El balón es bueno Fefo 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 Que golazo tío Fefo Que golazo tío Que balón al espacio De Asdrúbal 2 a 1 Ojo Ojo Décimoquinto gol De la temporada Y ahora mismo Tendríamos que encajar Dos goles Para Quedarnos fuera Ojo tío Que bueno Que bueno Voy a dejar la mentalidad positiva Tío Estamos jugando bien así Estamos teniendo ocasiones Igual ahora la tiene Algeciras Igual ahora la tiene Algeciras O igual recuperamos otra vez Y la tenemos nosotros No lo sé Uf Alex 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 Esa salida Alex Esa salida Que bien Recuperado López Silva Bala más arriba Vale No va a coger Fefo Estamos perdiendo ahí Balones tío Hay que intentar aguantarla Intentarnos regalarla Básicamente Ahora toca a Algeciras Turrillo Para Sales Ahora para Raúl Raúl que está pesadísimo Rebote para Menara Las rebotes Esto va a acabar en gole Con los rebotes Al palo Los rebotes Los rebotes Los rebotes Los rebotes Los rebotes Nadie García Toca para Itami Pitu Juega con Asdrúbal Busca largo a Fefo Ojo Fefo Que se la vuelva a hacer Ojo Fefo Que se la vuelva a hacer Ojo Fefo Que se la vuelva a hacer Hot trick de Fefo En el partido En la final Absoluta De esta liga De esta primera fase 3 a 1 Tío pero es que Es el minuto 23 Que es que no ha pasado tiempo Desde la jugada anterior Y es que estamos teniendo Las acciones Una detrás de otra Sin parar Que esto no para Que esto no para Que esto Están siendo ocasiones continuas Esto 28 Es que no pasa el tiempo No pasa el tiempo Y ya tenemos otra Bueno O lo tenía Algeciras Pero hay otra ocasión Que vemos A ver Almenara A su lugar que se tira Ahí a muerte Pero se la va a llevar Almenara El rebote Centro para Marcos Méndez Centro del área Con un jugador delante No se la roba Con un jugador delante Que no se la roba Bueno El centro atrás Gol de Álvaro Romero Tiene un jugador delante Tiene un jugador delante Y aún así saca el centro Como si nada Y otra ocasión Dos minutos después ¿Qué es esto tío? Vamos a ver tío Vamos a ver Alex 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 se ha equivocado Se ha equivocado claramente Tiene que mejor recuperar Otra ocasión De Algeciras No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Acabamos una mentalidad De la tensión ¿Qué le pasa a Alex Pérez? ¿Se ha llevado un golpe o algo? Sí, se había llevado un golpe Otra ocasión para Algeciras Pero con la mentalidad defensiva Han llegado menos No le hagas penalti tío No, penalti no tío Penalti no tío Penalti no tío Increíble No, 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 no No entre No entre No ha pasado nada Ha parado penalti Pero solo a mi madre Que le hubiera pasado algo No, no, no Había pasado que le hemos hecho penalti Que le hemos hecho penalti Pero no ha parado Pues Pues increíble Esa parada Voy a sacar a Juanito De la traiga izquierda Porque Alex Pérez Está lesionado Uff A ver Vamos a felicitar al equipo Vamos a felicitar al equipo Y vamos a cambiar esto De forzar al rival A jugar por fuera Porque están llegando por fuera Y están poniendo centros Todo el rato Y tampoco es plan No, no, no Y vamos a dejarlo en equilibrado Y creo que no vamos a la segunda parte Sale Juanito en esa posición De la traiga izquierda Vamos a ver Juanito Juanito Es que tienes que salir Porque Alex Pérez está lesionado La agencia que tiene ahora Unos expected goals altísimos Porque los penaltis Suma 0-7 O algo así En los expected goals Estamos ganando 3-2 Vamos a elogiar al equipo Vamos a elogiar al equipo Están todos muy contentos Muy felices Porque estamos jugando bien Porque la Algeciras Desde que he puesto La mentalidad defensiva Apenas ha tenido Una ocasión Habito Te necesitamos aquí Pero te voy a poner de apoyo De apoyo Julio Lo mismo te digo Entras en la izquierda De apoyo De momento Estos dos cambios De momento Estos dos cambios Justo Justo ocasión Justo ocasión De la Algeciras Vale Bueno no O nuestra O nuestra O nuestra O nuestra Que se la lleva a su igual O nuestra O nuestra Que está entrando feo a rematar No, 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 no No haya contra Que no haya contra Vale vaya a la vida Ya David Tony Segura Con David González La cambia toda para Azubal Se ha equivocado Vale Va a recuperar a Itami Posición Azubal Toca de primera Para Tony Segura Azubal de nuevo Azubal va a sacar el disparo Que se va afuera Joder tío Se va afuera Se va afuera A Itami 5-9 A Itami estás haciendo Unos partidos Unos partidos Lamentables Dice que saca Héctor Marrero Justo cuando ha parado El partido Nos ha quedado Para nosotros Voy a verlo Estoy insegura Bando para Javito Este con David González Es con Itami Oca Va a recuperar Pitu Que estaba bien Posicionado Pitu con Javito Javito que se va La deja para Pitu Con espacio Pitu Con espacio Pitu Palón para David González Abre para Itami No la perdemos No la perdemos No la perdemos Pitu Abre Itami No la perdemos Pitu Abre para Javito Nuevo Pitu Cámbiala Cámbiala Bueno Si no nos entran Seguimos ahí Cámbiala Va a arriesgar Deja el balón para Itami Centro Centro Fefo solo Fefo solo Póker de Fefo Póker de Fefo Madre mía Venga Venga Fefo Venga Fefo Retírate si quieres Fefo retírate si quieres Retírate del fútbol Si quieres Tío Retírate del fútbol Si quieres Fefo Es que Es que Es increíble Increíble Vamos a sacar A Casais Ya mira No voy a sacar a Casais Voy a sacar a Miguel Vega Miguel Vega Ya vamos a dar la oportunidad De jugar unos minutitos ¿Vale? Crack Fiera No tengo a nadie Que juegue aquí A Miguel Centro Defensivo ¿Que el Vega no juega? No, no juega Defensivo ¿Javier González? No, pues no juega Andro Defensivo Pues mira Pues lo he pegado Pues va a salir Va a salir Castillo Va a salir Castillo Que este si juega aquí Lo vamos a poner De Pivote Defensivo ¿Vale? Y Yo creo que Yo creo que así Estamos bastante bien Minuto 83 No voy a gastar El último cambio ¿Vale? Gastamos 4 cambios Elogiamos al equipo Porque ese gol de Fefo Nos va a meter En la fase de ascenso Además como segundos Ya no es tan importante Como segundos Porque realmente Primero, segundo y tercero Van igual Lo importante son los puntos Lo importante es el tema puntos Y aquí vamos a sumar 3 Vamos a acabar Creo que es Con 34 puntos Creo O 35 Ojo Espera De Fefo Fuera de juego Madre mía Fuera de juego Pero era el quinto Era el quinto Tío Era el quinto Era el quinto Chaval Desde aquí no se ve Bueno Por lo visto Había un metro De distancia Aunque nosotros No lo hayamos conseguido Ver Falta para Gezira Recuperamos Oh que bien Un cafe Fefo otra vez Ojo Ahora vamos a mandar Para Baez Baez Si llegas a poner El pase para Fefo Habría sido espectacular Si no ha sido Un poco lamentable Final del partido 4 a 2 Ganamos al Algeciras Con póker De Fefo Con un Maldito Póker De Fefo Con un partido Que hemos empezado Perdiendo la primera jugada Que hemos remontado Hasta el 3 a 1 Que se habían puesto 3 a 2 Con un penalti A favor del Algeciras Y que ha acabado Con Fefo Marcando un cuarto gol En la segunda parte Que ha sentenciado El partido Estaremos En la fase De ascenso A segunda división Con 35 puntos Finalmente 46 Ha acabado subiendo El de Marbella Hay que decir Que en la primera vuelta Ojo, ojo Ojo a los números Es que en la primera vuelta Fueron 7 victorias Y 2 empates En la primera vuelta Sumamos 24 puntos Y en esta segunda Tan solo hemos sumado 11 Es que Es que la segunda vuelta Ha sido mala Es que la segunda vuelta Ha sido mala Pero el último partido Ha sido espectacular El último partido Era una final Y el equipo Ha respondido en esta final Y estaremos en En la fase De ascenso A segunda división Con una de las peores plantillas Una de las peores plantillas Del grupo Y De toda segunda vez Prácticamente Pues 11 puntos Que podría haber sido 15 perfectamente Sin esos goles En el tiempo de descuento En los palmas atléticos Pero esos goles Han llegado Y han sido Finalmente 11 puntos Esos 4 puntos Nos habrían venido bien Porque la nueva fase La vamos a ver ahora ¿Vale? La vamos a ver ahora Piratas Estrecho y Recreativo Se han asegurado Un puesto en los play-offs Piratas Estrecho Ha ganado 3 de sus últimos 5 partidos de liga en casa Sí, pero hemos ganado Hemos ganado pocos partidos A la segunda vuelta Pocos Solo 3 Alex Pérez De baja de 12 a 15 días Y Fefo sobresale Bueno, Fefo sobresale Fefo, si miremos Los números de Fefo ¿Vale? Ha marcado 17 goles En 18 partidos Fefo ha marcado 17 goles En 18 partidos Vale Aquí vemos como ha acabado El grupo Con Cádiz B Marino Las Palmas Atlético Y San Fernando Que jugarán El play-off de descenso Tienes Sanluqueño Y Algeciras Que jugarán El play-off de Permanencia En segunda B O no El play-off de ascenso A segunda B Pro Y Marbella Piratas de Estrecho Y Recreativo Que jugaremos El play-off De ascenso A segunda Tenemos ya los 3 El otro grupo Los vemos ahí Son Betis Deportivo Murcia Y Córdoba Vale Pues ahora Si yo no me equivoco Vamos a entrar En la segunda fase De la competición En esta segunda fase De la competición Nos vamos a juntar Los 3 de nuestro grupo Marbella Piratas de Estrecho Y Recreativo Y los 3 del otro Córdoba Murcia Murcia Y Betis Y vamos a tener 6 jornadas Nos vamos a enfrentar A Córdoba Murcia Y Betis Deportivo Vida Y bueno No nos vamos a enfrentar A los equipos Que también Entran en ese play-off De nuestro grupo Los resultados Contra el recreativo De Marbella Que teníamos Se guardan Igual que se guardan Creo el resto de puntos Creo que se guardan Todos los puntos No solo los enfrentamientos Directos Creo Y si se No lo sé Ahora tengo dudas Ahora tengo dudas Bueno Si se guardan los puntos Solo los enfrentamientos Directos Tenemos Dos victorias Contra el recreativo De Marbella En la primera vuelta Y un empate Contra el recreativo En la segunda vuelta Y una derrota Contra Marbella Es decir Sumaríamos 7 puntos Pues la verdad Es que ahora no lo sé La verdad Ya que ahora no lo sé No vamos a jugar más partidos Pero si vamos a avanzar Vamos a ver Cómo es esto Vamos a ver Qué nos plantea el juego Ahora vamos a ver Qué es lo que plantea aquí el juego Porque no lo tengo bien claro El refugio consigue El récord de goles En un partido Con ese póker Supongo Que cuando lleguemos aquí Al día 7 Sabremos algo Supongo No sé Córdoba elegido Vale Esto es El grupo B Todavía quedaba Un partido pendiente Un partido Que no va a cambiar nada Simplemente puede cambiar La posición De De elegido De que acabe cuarto En vez de quinto Más El Córdoba ya está En la asesca Han empatado Así que elegido Será cuarto Y tendremos Un grupo que será Marbella Pirata de Estrecho Recreativo Córdoba Murcia Adelante y Deportivo Otro que será Algeciras Sanluqueño Linense Con elegido Ucan Y Granada B Y el último que será El de defenso Con San Fernando Las Palmas Atlético Marino Cádiz B Más Sevilla Atlético Lorca Deportiva Linares Y el plano Sorteo de la fase De ascenso ¿Cómo es el sorteo? No hay ninguno Pone sorteo Pero Pero aquí no hay sorteo Ninguno No hay sorteo Ninguno Comienzan los partidos El día 7 de marzo Y este fin de semana Vale Bueno Betis Deportivo Córdoba Y Murcia No había sorteo Como muchos Se han podido sortear El orden de los partidos Pero no los equipos Que participaban en ello Ah pues Si te tienes que enfrentar Ah si te tienes que enfrentar A tus A los equipos De tu grupo No sabe no eh No sabe no Ah pues Yo tenía entendido Que en la vida real Se iban a guardar Los resultados De partidos anteriores Eso es lo que yo tenía entendido Vamos a avanzar Hasta el día de partido Le echamos un ojo Al calendario Vemos Lo que es la tabla Clasificatoria Y como es todo esto Yo es la primera vez Que lo estoy viendo De hecho yo creo Que así no va a ser De la vida real Yo creo que así no va a ser De la vida real Entonces Entonces tenemos 10 partidos ahora eh Entonces Entonces ahora tenemos 10 partidos Porque si tenemos que Volver a jugar Contra Recreativo Y Marbella Vale estamos ya A medida de partido El partido viene ya Efectivamente son 10 partidos Tenemos que volver a enfrentarnos Al Recreativo Y al Marbella Lo que es ahora que no Lo que es ahora que no Que por cierto aquí En la primera vuelta Nos enfrentamos primero a Córdoba Después a Marbella Y la segunda vuelta Es al revés Entonces esto parte de 0 Ah vale No 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 Te mantiene los puntos Te mantiene los puntos Pero tienes que volver A jugar igualmente Vale Vale pues Teniendo esa Esa circunstancia en cuenta Nosotros éramos Segundos Del subgrupo A Pero sumando a los 3 El subgrupo B En general Ahora mismo soy cuarto Y los partidos Que nos quedan Son todos gordos Porque son Contra Los dos equipos Los dos mejores equipos Junto con nosotros De nuestro subgrupo Y los tres mejores Del otro subgrupo Así que son partidos Todos muy difíciles Los que vamos a tener ahora Y son 10 jornadas Son 10 jornadas Vale Estamos en la fase de ascenso ¿Qué ocurre ahora En la fase de ascenso? Vale En la fase de ascenso Los tres primeros Van al playoff De ascenso A segunda división Y del cuarto al sexto Jugará la segunda B Quiero decir Que Si quedamos entre los tres primeros Tendríamos posibilidad De ascender a segunda Si quedamos en una posición Del cuarto Al sexto Dando calendario Tío Calendario por favor Calendario Calendario Si quedamos en una posición Del cuarto al sexto Nuestra temporada Se acaba el 12 de mayo Pues eso es lo que queda Quedan 10 partidos Quedan 10 partidos Y lo veremos En el próximo directo Porque esto lo vamos a dejar Ya por aquí Pero ha sido un directo Muy interesante Los resultados Creo que han sido Injustos Creo que ha habido Resultados injustos El resultado Contra las palmas Atlético Ha sido injusto El del Inés Ha sido injusto La derrota Por 1-4 Contra San Fernando La verdad Que no me lo explico La derrota Contra San Luqueño Hemos tenido ocasiones Clarísimas Para al menos Empatar el partido Y esos puntos Que hemos perdido Que parecer han sido injustos Aún no nos vendrían bien En esta fase De clasificación final Los equipos comienzan Con todos sus registros De liga Junto al 100% De puntos De grupo A Bueno pues eso Vamos a tener Una fase final Muy interesante El Marbella Lo tiene muy fácil Por los puntos Hombre Marbella Tiene ahora mismo 8 puntos de ventaja Con el segundo Y son 30 puntos En juego Y tiene 11 puntos de ventaja Respecto a mi 11 puntos de ventaja Con 30 en juego Tiene bastante Bastante bien Pero bueno Ya veremos que ocurre En el siguiente Director de Football Manager No se cuando será Quizá la semana que viene Ya veremos Ya veremos Gracias a todos Por estar aquí Por acompañarme Si lo estáis viendo en Youtube Sabéis que podéis dejar un like Y quito el gorro Para despedir Nos vemos Nos vemos Con un poco más de pelo En la próxima